La ubérrima misericordia de nuestro Señor ha hecho posible la acumulación a través de los siglos de formidables prodigios que despiertan nuestra inteligencia y avivan nuestra fe. Milagros eucarísticos. Manifestaciones de amor llamados a la penitencia. Milagros eucarísticos. En Convicción Radio. Italia, año 390. En los primeros siglos de la iglesia se permitía a los fieles, cuando iban a emprender un peligroso viaje, llevar consigo la Sagrada Eucaristía. En cierta ocasión, Sátiro, hermano del gran obispo Ambrosio, se embarcó en Italia con rumbo a las solitarias playas de África. La nave se deslizaba sobre la superficie del mar, cuando de pronto se dio la brisa, surgiéndose una calma presurosa de gran tempestad. El cielo limpio y diáfono fue empañándose más y más, y un continuo relampaguear indicaba fraguarse la tormenta amenazadora. Fue tomando cuerpo y cerrando los horizontes la nube plomisa de la tormenta que, al pasar por el cenit, rompió como si el fuego expansivo de un volcán se encerrase en sus entrañas. El mismo mar, antes espejo transparente y fiel trasunto de limpidez y serenidad del cielo, se mostraba turbio y embravecido ahora, barriendo en sus oleadas de hirviente espuma la cubierta del barco, que amenazaba sepultar en los abismos. En lucha tan gigantesca, se deshace por momentos el bajel, y Sátiro, al darse cuenta del inminente peligro, no quiere morir privado del santo misterio. Por lo cual, se dirige presuroso a los cristianos compañeros suyos de viaje, rogándoles le concedan el poder llevar consigo la prenda divina, objeto de su mayor consuelo. Y aún, cuando por ser catecúmeno, no le era lícito ni siquiera ver la Sagrada Eucaristía, sin embargo, debido a sus muchas instancias, logra al fin la gracia inspirada de llevarla encima del pecho, envuelta en un blanco y finísimo lienzo. Al verse en posesión del tesoro de los cielos, se tiene Sátiro por feliz y dichoso, y mucho más al sentir en su alma una confianza ilimitada en la virtud del sacramento, de suerte que en el mismo instante del naufragio, se arroja decidido al mar, sin ayuda de ninguno de los restos de la nave, y a los que hacían fuertemente los demás tripulantes. Experimenta el manifiesto milagro de andar por encima de las aguas, como si estuviese en tierra firme, y llega el primero a la hospitalaria Playa de Cerdeña. Persuadido Sátiro que el Santísimo Sacramento le había tan milagrosamente salvado, creyó que mayores favores se recibiría cuando lo albergase en su pecho, y determinó, cuanto antes, recibir el santo bautismo. San Ambrosio se refirió a este prodigio en la oración fúnebre que pronunció en Milán, con motivo de las solemnes exequias de su difunto hermano, San Sátiro. La Santa Iglesia honra su memoria el 17 de septiembre. La Santa Iglesia honra su memoria el 17 de septiembre. La Santa Iglesia honra su memoria el 17 de septiembre. Condicción Radio. Condicción en la única verdad. La misericordia de nuestro Señor ha hecho posible la acumulación a través de los siglos de formidables prodigios que despiertan nuestra inteligencia y avivan nuestra fe. Milagros Eucarísticos Manifestaciones de amor Llamados a la penitencia Milagros Eucarísticos En Convicción Radio Milagros Eucarísticos